La preparación viene siendo bastante dura, para llegar a donde estamos hoy es durísima, porque estamos entrenando dos veces por mes, tenemos concentraciones largas de 10 días, la verdad que bueno, pero estamos ahí preparándonos fuerte para el objetivo que vamos, que es a los paralímpicos, y la verdad que estamos muy felices por ser una selección de mujeres, prácticamente que va, después de 28 años clasificó una selección de básquet sobre silla, la verdad que hacía 28 años que no clasificaba ni masculino ni femenino, y la verdad que nosotros poder tener el orgullo de ir a representar a nuestro país, y sobre todo a nuestra ciudad, porque yo soy la única que está en representación de la ciudad de Rosario, bueno, después hay muchas más de Santa Fe, y la verdad que estamos entrenando, y nosotros arrancamos el 8 a jugar contra Brasil, el primer partido que nos toca, es bastante duro un rival, pero no, la verdad que nos estamos preparando muy bien, muy fuerte, muy duro, así que vamos con las mejores expectativas. Fue muy inesperado, yo estaba ahí al Mundial, concentrada en ir ahí, de hecho que mi objetivo era entrar dentro de las 10 y quedé quinta con una medalla, un día me avisan, hace dos días antes de la competencia, me avisan que habíamos clasificado una plaza, y que la marca que me tomaran ahí, era la que iba a hacer para Río, porque no había tiempo, teníamos que inscribirnos, y bueno, ese día de la competencia por suerte salió todo re bien, y acá se hizo un selectivo aparte, pero yo no llegué, y bueno, pero no superaron el porcentaje, así que quedé yo. Nunca te acostumbras, ¿no?, a lo que es enfrentarte a una pileta con tanta gente, a una competencia, la verdad que esos nervios siempre están, pero bueno, cuando hay momentos para el disfrute, para estar tomando un café o compartir con otros de la delegación argentina, no estar pensando por ahí en lo que es la competencia, para poder disfrutar un poco de ese momento. A nosotras siempre nos encanta que nos reconozcan en nuestra casa, en nuestra ciudad, y aparte fueron los que primero nos ayudaron cuando no había nada, cuando no éramos nadie, entonces, bueno, es de volver y agradecer que ellos hayan confiado en nosotras, para nosotras estos mismos son lo más lindo, porque bueno, o sea, nosotras nacimos acá, amamos nuestra ciudad, y bueno, siempre es un placer venir a estos reconocimientos. ¿Y hay mellizas después de Río? Si seguimos, no sabemos todavía, no sabemos, hasta, por lo menos hasta fin de año sí, que hay torneos nacionales que, bueno, que queremos hacer, y bueno, después se verá. Primero vacaciones a descansar, a aclarar la cabeza, y después veremos. Tenemos 28 deportistas centroolímpicos y paraolímpicos que van a Río, y queríamos a ellos, algunos familiares, porque algunos ya están entrenando, por supuesto darles un reconocimiento de parte de nuestra ciudad, desearles que realmente tengan muchos éxitos en este esfuerzo que han hecho para llegar a este lugar, y comprometernos a seguir trabajando con ellos y con toda la ciudad en el deporte, tanto recreativo como el nivel de competencia que ellos hoy han alcanzado. Sí, después que terminen las Olimpíadas, se abren las inscripciones en septiembre, y Rosario se va a inscribir para ser sede del Sudamericano de Playa 2019, una actividad deportiva que se realiza todo con deportes de playa, pero que convoca entre 1.000 y 1.200 deportistas sudamericanos, y que nos interesaría mucho, ya le transmitimos verbalmente al Comité Olímpico, pero lo vamos a hacer por escrito a partir de septiembre, cuando se abra la inscripción, y esperamos esta vez tener éxitos y que Rosario sea sede de un evento internacional.